¡Lágrimas! 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 La voz de mi padre En lenguaje indómito Nacen mis versos De la prolongada noche Del exterminio ¡Cifilcun! Traf inche Petueño mal wii Tañe ant meu Filque ant La lagartija Ante mi En tibia su carne Con mi sol De cada día. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz.